Noveno en puntos de la liga con más de 14, vigésimo en tiro de 3 puntos con casi 2 por partido, espectacular, Banco Badio. Y la respuesta de Yves Poms, David Robinson para este 11-5, como está apretando ahora en defensa el conjunto de Pedro Martínez, pero ahí está para reventar el aro, ahora sí, sin oposición Yves Poms. También cambios en Maxi Manresa, hemos visto a Maxine Steinberg y este es el mate repetido de Poms. Qué maravilla de jugar, eh. Qué bien movido, sí. Consigue el partido con un ritmo tremendo. Balón prácticamente a los pies para Yves Poms. Ahí posteando, por la derecha no, por la izquierda sí, que es su lugar seguramente para Vázquez y Girona. Cuando Ike Iroeku, 4 y medio para alcanzar al descanso, más 10 para Manresa. Iroeku para Ives Poms, que va a sacar el 2 más 1. Segunda para el finlandés, que buen balón metió Iroeku. Como absorbe el golpe, Yves Poms para conseguir anotar y sacarle la falta. Con lo que salta, gente, que salta le da tiempo luego ahí a encarar. 19, Girona, recortando la distancia que tenía favorable Baxi Manresa. En el primer cuarto, Fieleru, jugando para Kino Colón. Y Spoms en el triple, lanzando al francés, anotando a Yves Poms. Poms, regalo que llega otra vez por parte de Manresa, Corey Davis doblando esa pelota. Jugando el balón ahí, para ese lanzamiento de 3. Bueno, parece que está más acertado en el triple que en el tiro libre. Como ha salido después del tiempo de descanso, para él no lo hay, ya son 13 puntos para Vadio. No sé si insistimos, insistimos, el temporadón que está haciendo Yves Poms. Bueno, y este que otro triple más. Jugando Corey Davis, pero va a perder esa pelota Iroeku. Aunque la recupera Yves Poms, se están reclamando una posible falta. Ahí va Poms a por todas. Bueno, chocando incluso, consigue anotar.